regaló visa que si alguien quiere plumas y pedrería visa vende bonito y verete hablas mucho con visas y ahora estamos hablando si dejó caer que le dejó pelucas a alguien pero no ha dicho que se las devuelva uno quiero verte ya las churros próximamente en menos de un mes estoy ahí te deja mucho dinero preparando drag race a ver todas nos hemos dejado mucho dinero y yo creo que la gente no es consciente todo el dinero que nos hemos dejado yo no sé si la que más me ha dejado no sé si sea la que menos no creo que esa es que lee pero yo todos mis ahorros que tenía porque yo tenía unos ahorros me los dejé en drag race plan cuando llegué estaba así no money felicidad de la madre devolver las pelucas ven para brasil yo amo un brasil espero algún tour en usa ojalá gracias xavi a quien te gustaría ver en la siguiente temporada de que estamos hablando el dinero deberían daros dinero para preparar los looks ojalá ojalá pero bueno también es tema de contactos y eso pero el dinero que es ese que has hecho hoy se me ha ido pero el dinero ese que has hecho para el problema se te devuelve con los tours más o menos así se acabará devolviendo ayer por ejemplo terminé de pagar mis deudas un aplauso de verdad porque ayer ayer terminé de pagarlo todo imagínate porque claro tú dices bueno sales vas trabajando y vas devolviendo pero claro para trabajar necesito tener pelucas peinadas y todas mis pelucas están con peinados de drag race que no puedo enseñar dirás bueno porque mi madre me decía yo le decía mamá es que no tengo ropa para actuar y madre pero si te has gastado un montón de dinero en looks pero es que no puedo sacar esos looks en los shows entonces era ahora cómprate una ropa para actuar peínate las pelucas quiere sacar la canción pagar la canción pagar el videoclip era como que por un lado el dinero que ganaba era para devolver deudas y por otro lado invertirlo para cosas que van a salir de aquí un montón las fotos todo eso es como entonces no terminaba de desendeudarme y ha sido muy agotador muy estresante últimamente estoy mejor pero los primeros meses lo he pasado fatal porque es que me sentía así o sea no podía comprarme nada para mí me compraba yo que sé una flurry y me sentía mal en plan de y es como al final está clover pero que también está ari y me quiero gastar el dinero en mí también así que nada a lo que dice al pagar las deudas el otro día comprarme un pedido del shane hombre no para mí todo para mí me compré los anillos cari pum unos pendientes un chaleco un pantalón cada día mínimo de quererse a una misma qué opina tu familia de tu drag y drag race por ahora que les da bastante igual con suelo decirte yo creo que mis padres se lo han visto no mi padre nada mi madre ha visto dos capítulos ok como te hiciste por maite bueno lo he dicho hace un rato pero es que yo en mi casa desde pequeña me ha gustado mucho imitar no quiero decir que se me dé súper bien pero a mí mi familia siempre me ha dicho que era muy graciosa entonces a mí de pequeña me preguntaban qué quiere ser de mayor y decía imitadora entonces pues maite la invitaba mucho en mi casa con mi madre pero en plan sin más pero claro que si es que es nadie no es sólo imitar ahí está la cosa tú puedes imitar pero como no sepas meter las cosas en las preguntas ni nada soy la fan favor y tú crees gracias naomi natrix como es ese nombre cari encanta para mí tan grita trae un detallito que ya ya que en el primer día no estuve contigo porque fui solo pero quién eres estuve contigo porque fui solo y me diste sentir súper acompañado la verdad te valoré cari ay no me acuerdo en el primer mito en gris hay cari no me acuerdo y que te sentaste conmigo a tomar las copas después de las fotos mi top 3 de las trece reinas no tengo 23 tengo un top 1 que soy yo no es broma mi top 1 es bestia tiene pintado súper duro si es súper duro el proceso si la verdad soy la fan favorite y me dan dinero por eso ha recibido hate sí cae constantemente pero intentamos no leer por eso lo siento si pues no he estado algún día como súper súper activa en redes o no estaba haciendo directos pero es que hay días que un solo comentario te arruina el día o sea la gente es muy cruel me atrevería a decir que hay gente psicópata y todo o sea la gente no piensa que somos personas y por un lado puedo entender porque yo he estado del otro lado viendo drag race y escuchado este discurso de que los haters no sé qué y ahora como lo entiendes pero realmente os lo prometo que hasta que no estás aquí no lo entiendes al por cien por cien o sea puedes empatizar hasta cierto cierto punto pero al cien por cien no vais a entender lo que es leer las cosas que leemos porque yo he tenido gente literalmente insultándome en historias etiquetándome o sea etiquetándome en su historia para insultarme en blanca y yo te aburre muchísimo te mandado mensajito espero que lo leas tengo que decir leo todos los mensajes sé que no soy la más contestadora y esto ya lo explica muchas veces a mí bueno este debate se habló hace poco en twitter yo pensaba que era la única que me pasaba pero hay algunas personas en el mundo a las que nos cuesta admitir cumplidos a aceptar cumplidos y es como lo que te tendría que costar aceptar son las críticas pues también no pero los cumplidos en plan no es que me hagan sentir incómoda pero como siento es el síndrome este del impostor es como no me llegan a veces los cumplidos hay días que digo sí no están diciendo de verdad pero mi mente de muchas veces es como porque te están diciendo esto no te lo mereces no eres tan guay entonces cuando me pongo a leer mensajes me da un poco de ansiedad porque la verdad es que son muy muy bueno todo lo que leo y me decís cosas súper bonitas pero me gusta como ponerme a contestar mensajes pero creerme que a veces lo hago digo venga hoy contestó 10 sé que algún día los contestaré todos pero sí que admito que no soy muy contestadora por pero escribirme porque leer lo leo todo de verdad de verdad de verdad te has visto cara opulenta extensiva gracias los haters no están ahí no están concursando y las opiniones que no aportan ya total total tienes razón que tienen concepto de regina george y se creen que pueden decir claro sin pensar la salud mental de la gente es increíble gracias sí o sea ahora si algún gente aquí no piensas que me estás hundiendo la vida porque no pero yo por ejemplo yo antes de empezar el programa era como sé que voy a tener haters porque no le puede costar a nadie pero yo pensaba que tendría mucho más o sea estoy muy contenta porque diría que el 98,5 de cosas que leo son buenas entonces en ese sentido estoy muy contenta pero es que el otro espero que no soy de mates 1,5 bueno no sé el otro porcentaje a veces se nos pesa más y es como porque nos tiene que pesar más lo negativo si hay muchísimas personas diciendo cosas buenas y nada como terroríficos están en el war room lleno de hombres a ver no está lleno de hombres pero it was an experience tenía un poco de miedo pero luego fue bien la verdad fue bien mi compañera son chollo soy la trade si tía que estábamos tú y yo el gran hermano el de gran hermano la pandora box vale pues sí que me acuerdo de ti ahí bajo a ver hace un tiempo y has dicho que tú esto era ilenia que te hizo cambiar de opinión pues veo que me sigues desde hace mucho tiempo para saber eso que me hizo cambiar de opinión pues obviamente las el comportamiento que ha tenido ilenia últimamente o sea que creo que ha dejando de lado que sea un personaje que en su momento fue gracioso y tenga muchos catchphrases icónicos porque en verdad creo que no hay que darle esa voz ahora mismo entonces por eso al final dije mate mate is the moment ay solaria muchas gracias cari te verás dragones méxico estoy deseando que salga deseando y más sabiendo que las presentadoras son valentina y lolita tal cual exacto gracias mira te voy a contar una persona arcángel una persona que iba a hacer paz que al final no lo hice en plan no lo hice ni lo mandé al casting pero era mario casas menos mal que no lo hice porque igual me hubieseis viendo hace me hubieseis visto viendo que estoy diciendo me hubieseis visto hacer el lipsindia de sátame a ver es gracioso eh pero igual no voy a decir no sé me parece un personaje tan raro para hacer un snatch en mario casas pero igual hubiese sido gracioso no lo sé porque este año no hay shanté pues no sé la verdad no lo sé ay ay perdón ya que en este episodio en edición cortaron todo el momento de preparación de snatch en ella me quedo flipando no en ese momento todas teníamos el personaje ya elegido no hubo eso de este o este ya lo teníamos todas clover en eurovision en si su mujer un saludo para teo ruiz que me quiere hacer el club de fans de perú gracias sacapapi has pensado hacer un fragmento de clover en drag king no lo he pensado la verdad no lo he pensado crees que se me daría bien hacer drag king ay no sé no sé no sé si habrá cuarta temporada no lo sé hoy están siendo larguísimos los episodios pues fíjate pues menos mal que son largos y cortan la mitad de cosas si fuesen corto en ya ni salgo vives por los lipsings de España tengo que decir que me dio mucha rabia que el día que fuese a lipsing fuese con esos zapatos o sea literalmente era como jo porque hoy o sea no me había puesto un placer en los tres capítulos por si iba a lipsing y en el cuarto me confié y dije venga va let's do this vamos con el placer para adelante que además creo que elevaba mucho más el look y yo sí que y yo pidiéndoles al de producción por favor dejadme cámbiadme los zapatos por favor porque me voy a guinzar y me voy a tener que abandonar como victorias con o sea pero claro no se puede entonces jo me hubiese gustado hacer bueno igual la canción tampoco daba como para hacer muchas cosas más pero girl me dio un poco impotencia eso pero te podías sacar los zapatos es que a mí no me gusta quitarme los zapatos para hacer un lipsing al igual que la peluca o sea yo esa peluca voy a explicar me la quité porque realmente no es una peluca es como un tocado o sea es como un tocado no es una peluca no sabéis lo que pesaba eso o sea yo no me podía mover con eso además era carísimo me lo habían dejado y yo me hice mis dos trencitas y dejamos concha para adelante porque eso pesaba un montón y la parte del peine había como un motor aquí que me estaba agujereando la cabeza yo dije ojalá que pongan el play lo primero que hago es quitarme el pelo ese un Junjan Malaya el cash price de la temporada es mayor a lo que os gastáis en los looks hombre en mi caso no cari una woman pum digo eso en la review con Konami no me acordaba por eso pues no me acordaba pues mira hombre sí sí te hubiera gustado hacer leasing con otra canción pues sí la verdad pero de las que han salido aparte de Satame que ya lo he dicho que era mi favorita ¿cuál era la del capítulo 3? ah la de la noche es para mí también me gusta también me hubiese gustado era de mis favoritas también me duele a la cabeza un poco coño conoces a otra mujer cis drag en mi videoclip salen muchas chicas que hacen drag que darse los créditos y seguirlas en Insta pero pero ¿sabéis qué canción es la que toca para cada capítulo? hombre hay que preparársela claro o sea no antes de entrar no te enteras el mismo día claro yo pensé que llevarías a Rosalía por un show que di a ver claro es que una cosa es imitar una performance y otra hacer un enmanche yo creo que yo yo hacer de Rosalía no me hubiese salido gracioso otra persona lo podría haber defendido pero a mí no me hubiese salido gracioso desde que recién no va a estar 6 en Bilbao que guay hago un consejito para empezar a hacer drag Kari si os metéis en mi canal de Youtube tengo un vídeo hablando de eso Miss Visa Visa ¿cómo es Visa? que nos cortan todas nuestras bromas de la madrada hermana únete ya lo he explicado Kari porque estaba traumatizada ¿qué? estúpida estúpida muchas gracias a ver deja ¿se ha cortado? Miss Nada Miss Nada ¿cómo es la conexión en New York? Visa apagar el wifi de Nueva York ¿qué? una cosa ¿me veis? ¿me veis? ¿os lo veis a Visa o nos veis a las dos? porque Visa se me ha parado ¿hola? ¿qué? ¿es nada? ¿alguien me está viendo? ¿no? se ha parado se ha parado ¿sabré? ¿se ha parado? ¿sabré? ¿a la hicLIE? ¿ahí? ¿qué?